No se habla de Bruno No se habla de Bruno Mas por tu culpa se marcho Según tu fue su decisión Mas yo escuché otra versión Ignoras la lluvia en tu tempestad Y no ves el daño residual Fue Bruno ayer, hoy vas por mi Susurras como si no vi El miedo por mi porvenir Mas no se habla de Bruno No, no, no No se habla de Bruno Tu silencio es de verdad ensordecedor Tu nunca te involucras aunque hoyas todo alrededor ¿Acaso temes un sonido emitir? Al mar te caerás si agitas la embarcación Deja a los demás ahogarse y luego salverlos El barco naufraga y ya todos se van a hundir Carencias hay, yo vi la señal Es malvada, es culpable, no la escuchen más Me cansé de agradar, se lamentarán Por decir, no se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Tu podrás flores bellas crear Pero espinas debe ocultar Flor letal, los demás no sabrán Pero yo descubrí tu disfraz Por ti me atormentaba, por ti me sacrificaba La par que reinaba tu voz Si acaba el sufrimiento No seguiré fingiendo si acabo Cazar tu amor Libre ya soy Destruiré tu dulce hogar Soy la villana de tu cuento ideal Ya cotan las arenas La culpa tendrás Que se siente deshonrar a tu clan Claro que si eres niño Y a reclamar No faltirás Tus culpables El lugar donde tendrás Llegarás a sus filios No se habla de Bruno No, no, no Haber hablado de Bruno No, no, no